Bienvenidos nuevamente y esta noche a disfrutar de mensajes bellos de nuestra bella Torah. Es comprensible pero a la vez también muy importante ver la capacidad y el interés que tienen ustedes de venir después de un día de trabajo tan pesado, venir a disfrutar de horas de Torah y sea en nombre del cielo que estos momentos que vamos a disfrutar todos juntos sea para bendición de cada uno de nosotros. Tenemos y estamos disfrutando de la presencia de nuestro Rabino Daniel Ginés Marchilita quien dulcemente y maravillosamente y gozosamente nos ayuda y nos dirige con esas enseñanzas de Torah. Unos pequeños anuncios para antes de comenzar es que tenemos en la parte trasera una librería donde el señor Felipe Posner nos hace un descuento especial de todos sus libros, los libros que tiene y lo especial del día de hoy es que él nos va a dar un 10% de descuento referente al precio normal, es decir nos van a salir más económicos y adicional a eso con la venta que esperemos que todos nosotros lo apoyemos con la compra de estos libros, él va a dar desde acá para el Rab el 10% de esas ventas entonces los animo a que cada uno de nosotros nos adquiramos esos bellos libros. También el Rab desde Israel, perdón, ok la aclaración del Rab y es cierto, va para la comunidad del Planel entonces estos ingresos que van a brindar el señor Posner entonces van para la comunidad de Torah. También el Rab trae cosas para nosotros que podemos disfrutar que son protección de cabalá para el hogar para quien los necesite también, potencia de sanación para todo quien los necesita, también protección para el embarazo y para el parto, también la pregaria del viajero, todo esto en español y en hebreo y lo más importante y para que todos los animo a que los compren es todo el poder protector del Zohar AK-2 en microfilm y pues que acompaña y protege en tamaño de bolsillo billetera es para que nosotros tengamos las enseñanzas todos los tomos del Zohar en tamaño de bolsillo entonces para que aprovechemos esto que nos trae el Rab. Igual va a haber un espacio pues para que, un pequeño break para que pasen a la cafetería y tenemos pues cosas para que también refresquen sus gargantas y sin más preámbulos entonces el Rab Daniel Hinnerman. Bueno, parte importante también entonces y no quiero tener el placer, el placer lo tiene aquí los señores, entonces la presentación de todo lo que es el foro del Shem Shammai de Duplanet, entonces el, bueno la presentación la hace el Rab. Shalom Jaberim, qué gusto estar acá con todos ustedes compartiendo Torah y escuchando las exageraciones que decimos acerca de uno, vamos a hacer lo siguiente, porque en realidad estamos un tanto atrasados y aparte de hacernos mismos unos a los otros tenemos que disponer un plato para hablar en serio. Lo que tenemos por allí al lado de la librería, nuestro amigo Pozner, son, son, son fórmulas tomadas de los libros de Kabbalah fundamentalmente del Enrique Dosh y del Zohar, son fórmulas que han empleado los grandes maestros como el Kubalim a lo largo de todos los siglos para lograr, nosotros sabemos que por ejemplo cuando queremos curar un mal del cuerpo, el mejor modo de serlo y el modo que los médicos no conocen, se trata de curar la raíz de la enfermedad que se halla en el alma, entonces nosotros trabajamos fundamentalmente con estas potencias para curar la raíz de las enfermedades en el alma. Lo mismo donde dicen protecciones para la casa, tenemos protecciones para el hogar, son todo tarjetas pequeñas platificadas, gracias a lo cual también son de costo muy bajo, este, vean, tenemos aquí la protección para la casa, la protección esencial para un hogar es una mezuzot, todos sabemos que es una mezuzot, las mezuzot se nos terminan, no obstante lo cual se pueden encargar, quien decide conseguir mezuzot se pueden encargar con la señora Shulamit que se encuentran allí en la mesa, este, y podremos enviarlas con la ayuda de Hashem de acá a un mes o un mes y pico desde Israel para todo quien lo desee. También quien necesite tefilín, como hemos traído con los cuantos, eso se puede encargar y dejar un pedido y enviaremos a Israel a precios muy subsidiados, es lo que intentamos hacer, que nadie le falte y que sea a precios muy subsidiados. La estrella del kiosco es el Zohar HaKadosh, ustedes habrán visto el Zohar HaKadosh, 23 tomos ocupando un mueble entero, más o menos un desagradable, y enseña a nuestros sabios que tener el Zohar HaKadosh en tu casa no hay mayor protección que esa en tiempos de estar esperando el Mashiach, si Dios quiere, toda la etapa que estamos viviendo ahora en la historia del mundo donde está descripta perfectamente es en el Zohar y no hay mejor protección para el lugar que es disponer de un ejemplar del Zohar completo. De todos modos, 23 tomos llevarlos con uno es una complicación y es una protección que van a la pena tener. De modo que alguien se ha tomado el trabajo de hacer una inversión muy importante y microfirmar todo el Zohar HaKadosh, y tenemos allí en tamaño adecuado para la billetera, además todo el Zohar microfilmado, que no está pensado para que se estudie dentro de él, pero quien quiera estudiar dentro del Zohar con un microscopio bien potente, también puede. Pero está pensado como protección para el bolsillo, para la billetera, para el automóvil, etc. Completamos la tanda publicitaria comercial y pasamos a la tanda publicitaria ideológica. Tengo conmigo al Jaber David Maroff, uno de los responsables de que la comunidad de Torá siga pujando con gran fuerza, pese a que todos los que estamos involucrados allí siempre en overflow completo, tratando de sacar adelante nuevos proyectos y de desarrollar y de mantener el tema bajo control. Para quienes no saben, David es responsable del proyecto de Neyem Shammai dentro de UnPlanet, una de las salas del Beit Midrash virtual de la comunidad de Torá, en la que Baruch Hashem se desarrolla permanentemente, todos los días, prácticamente todos los días. Tres veces a la semana. Bueno, ya no vamos a llenar los que quedan. Pero por ahora, tres veces a la semana, se desarrollan clases de las distintas áreas de estudios judíos a que estamos abocados de continuo y se complementan con las otras clases que funcionan en otras de las salas. Pero fundamentalmente, la verdad es que esta ha sido una iniciativa por la que yo tengo predilección, porque es algo que David, junto con otro par de personas, tomaron la iniciativa de ellos, apenas se le pidieron permiso, apenas se pudo darles como única herramienta la sala. Y Baruch Hashem, el proyecto lo han desarrollado ellos, y bueno, si uno no supiera que lo mejor que nos puede pasar es que no haya ningún egocentrismo en la comunidad de Torá, nos sentiríamos un poco segurosos. Pero me siento inmensamente feliz de ver que tras casi cinco años de trabajo en la comunidad de Torá, hoy día realmente funciona como una comunidad, en la que hay iniciativas que surgen de todos los ámbitos de la comunidad, surgen, se desarrollan, prosperan, enriquecen, y sé que hay muchos aquí que participan de esta iniciativa y muchos otros que van a disfrutar, a partir de ahora estar enterándose, van a disfrutar enormemente de poder participar allí. Caramba, he dicho en los últimos dos o tres días muchas veces que, primero que nada, que la tristeza es de las peores formas de elegir, y he dicho también que la primera garantía que uno puede tener de estar en el camino correcto es aprender a estar contento todo el tiempo. Saber que pase lo que pase, a Binu Yevayamay, nuestro papá que está allá en lo alto, las pruebas que nos pone son pruebas que en realidad estamos preparados para pasar. Y que aun cuando a veces resulta que parece que las cosas nos salen mal, o que nos pasa algo malo, en realidad es para bien y estamos preparados para soportarlo, muchas veces se trata solamente de probar si ya hemos llegado al nivel espiritual ese en el cual podemos mantener la sonrisa aunque se nos caiga un piano encima. Seguramente uno no va a estar muy cómodo después que se le caiga un piano encima. Pero si uno sabe que eso es Binu Yevayamayam, y si uno sabe que al ser Binu Yevayamayam provenió del último momento, seguramente es lo mejor que nos podría haber pasado en ese momento, y si es malo nos debe haber salvado de algo mucho más malo. Y aun así no solo si es malo nos habría salvado de algo mucho más malo, sino que tras ello sin duda vendrá algo que es muy bueno, si sabemos aceptarlo. Entonces bueno, habremos dado, si somos capaces de ello, habremos dado el más gigante de los pasos, el más luminoso de los pasos, y el más ejemplar de los pasos para con aquellos que nos rodean. De modo que la mejor herramienta que tenemos para sostener esa alegría es la música y el canto. Así hemos aprendido de todos los grandes, Rebein, de todos los grandes maestros de la Hasedut, que no hay modo más maravilloso de que nuestra alma aprenda Torah que a través del canto sagrado. Algunos de ustedes ya me escucharon notar, y quienes hayan visto los videos de algunos de los últimos seminarios en Barcelona, habrán visto allí decir que fui antes de ese seminario, a lo de Moriba Rabí, mi maestro y mi rab, Rabitzhakins, Munchilita, le dije a Rab, dame por favor el hilo conductor de lo que tengo que decir en este seminario. Yo no tenía el material, yo sabía de qué iba a ir a hablar. Pero hay algo que siempre te da el tono, hay una idea base que queda por debajo y que te da el tono en lo que vas a decir. Era un seminario para un hilo más. Y el rab me dijo, decirles por favor, que lo único que nos impide traer la irregular ya mismo, es la mala música. Porque la música se impregna en el alma inmediatamente. Y hay música que aturde y que hace mal, o que deprime, o que nos lleva, nos lleva el alma a una sintonía que no es la sintonía que nuestra alma necesita. Y hay música que transforma nuestra alma en el recipiente más idóneo de todos para recibir la luz y el fluido vital que nos llega de lo alto. Entonces, Rabitzhak, que tiene por costumbre, cuando manda a hacer algo, proveer todas las herramientas para lograrlo, que es, aparte de ser un rabio, un inmenso sabio que viene revelando los secretos de los cielos y la tierra, es un maravilloso compositor de música. Varios de los CDs de él, en realidad tenemos editados ya más de 20 CDs de música de rab, música que acompaña, música que ilumina, música que hace mucho bien. Lamentablemente, la mayor parte de los CDs que trajimos en este viaje se quedaron en Barranquilla. Prometemos que, en la medida de lo posible, la próxima vez empezamos por Bogotá. Pero todavía nos quedan algunos. Eso es una ventaja. Nos quedan algunos y invito a todos a que realmente se hagan de los que quedan, que es de las mejores compañías que pueden tener en su casa. La música del rab, de todos modos, se puede escuchar adentro de casi todos los sitios internos en el Planet. Hay un recuadro que se llama Music Doc, que es una tienda de música que permite que nosotros escuchemos las piezas que queramos. Están ahí ya casi todos los CDs del rab. Y nos podemos armar nuestro propio CD, cuesta un dólar cada pista bajarlo. No es mucha plata. Y sirve para sostener la institución de Aleinay, de Rav Gisbrug, de la cual es mucho lo que recibimos en la comunidad de Torá también. Porque si uno no aprendiera todo el tiempo de su maestro, no podría hacer nada por enseñar. Hace escasamente un mes, Rabitzchak, en una clase maravillosa que nos dio en Yerushalay, presentó el último nigún que preparó y dijo, este es el nigún, esta es la melodía y estas son las palabras con que debemos trabajar ahora con una energía enorme en nuestro trabajo para traer la gula. Se trata de una cita de los Tehilim, de los Salmos que enumeran... 146. Gracias. El Salmo 146, que lo recitamos todos los días en este final de Yajarit. Y dice, como está escrito aquí, voy a ir diciendo la frase y traduciéndola en español, y ustedes van a entender enseguida. ¿Por qué? No me voy a extender en esto porque están en este momento subiendo. Si ayer y la conexión a internet, que bogotense en general quieran, están subiendo al web en este momento dos clases bastante largas que compartimos en Barranquilla a partir de esta letra, todo que espero que van a estar disponibles ya venidas. De todos modos, aquí estamos hablando de las cualidades de Hashem. Y de eso es que vamos a hablar desde Hashem, de las cualidades de Kadosh Baruj Hu, que como sabemos fuimos creados a su imagen y semejanza. La traducción es mala, pero vale para ahora, eso de imagen y semejanza. De modo que cuando aprendemos las cualidades de Kadosh Baruj Hu, lo que estamos aprendiendo es las cualidades que debemos conquistar para nosotros. Así como Él es de ese modo, así debemos ser nosotros, para acceder a la redención de verdad. Aquí tenemos algunas de las cualidades de Kadosh Baruj Hu, que nos hacen a cada momento de nuestras vidas. Decimos, Hashem matir na subim. Hashem desata los nudos, desata lo atado. Hashem libera lo que está preso, lo que está aprisionado. Hashem pokeyach ibrim. Hashem abre los ojos de los ciegos. Dejimos en Barranquilla y nos extendimos mucho más en el tema, que la mayoría de los ciegos son ciegos de alma. Y los ciegos de alma son ciegos porque quieren ser ciegos, porque no se han ido a abrir los ojos. ¿Sabes? Hasta que uno se atreva de repente a decir, no, pero yo en verdad sí quiero ver. Y viene Hashem de uno de otro modo y te abre los ojos. Hashem zokef, kefifint. Hashem endereza a los encorvados, a los enachados, a aquellos que por el peso de la realidad se van encorvando, se van cayendo. Hashem viene y nos endereza como que solo quieran enderecerse. Y dice Rabitz Haak que el cuarto elemento, Hashem obel tzadikim, Hashem ama de los tzadikim, ama de los justos sagrados, es la razón de los otros tres que dijimos antes. Porque Hashem ama de los tzadikim, nos da la oportunidad de liberarnos de todas las trabas, como que solo lo pidamos, para que podamos llegar de verdad a ser tzadikim. Hasta aquí estos cuatro elementos conforman el ligun del rab, que a continuación los dos hamerim que están a mis costados nos van a enseñar. Pero yo les quiero contar un secreto. La continuación de este pasuk, que no está en el ligun, es tan importante para nosotros. El elemento siguiente dice, Hashem shomer et gerim. Hashem cuida a los gerim. Hashem cuida a aquellos que deciden abandonar tras de sí el camino de mentira y tomar el camino de verdad, ingresar al pacto de la Torah, en el nivel que sea que uno ingresa en el pacto de la Torah. Hashem quiere cuidar a los gerim. Y Hashem cuida a los gerim e engloba a todo lo demás, porque todos somos básicamente gerim. De alguna manera, conceptualmente, todos en esta generación estamos luchando por volver a casa. Nadie ha nacido con la verdad completa dentro de sí. Hemos perdido tanto tiempo, hemos perdido tanto esfuerzo, hasta que llegamos de verdad a darnos cuenta que no perdimos nada. Porque Hashem o Bebe, Hashem shomer et gerim, Hashem cuida a los gerim. Y teníamos cada uno de nosotros que dar unas vueltas tremendas por la vida para llegar a unirnos de las herramientas correctas para ver de verdad dónde está la luz y empezar a caminar hacia ella. Entonces, Jaberim, todo esto para decir que Hashem shomer et gerim, Hashem nos está cuidando, con que sólo seamos capaces de percibirlo y de aceptarlo. Y a veces todos sabemos que saber recibir es de lo más difícil que hay. Hay mucha gente que sabe dar, pero no sabe recibir. Y para poder de verdad hermanarnos con Hashem, unirnos con Hashem, en un nudo único, en una unión perfecta, tenemos que aprender a recibir lo que proviene de lo alto para nosotros. Así que por favor, Jaberim, los invito a todos a acompañarnos en el canto. Vamos a generar esa alegría imprescindible para que el estudio que vamos a hacer a continuación nos rinda toda la luz que está llamando a los monedos. El tubo del Comité Revolucionario Dedicado a la reunión espiritual de los monedos. Adelante. Hashem matirasurim, Hashem poké agibrim, Hashem zoy khe khe fufi, Hashem odensalikim, Hashem matirasurim, Hashem poké agibrim, Hashem zoy khe 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 fufi, Hashem odensalikim, Hashem matirasurim, Hashem poké agibrim, Hashem zoy khe khe fufi, Hashem odensalikim, Hashem matirasurim, Hashem poké agibrim, Hashem zoy khe 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 fufi, Hashem odensalikim, Hashem matirasurim, Hashem poké agibrim, Hashem zoy khe 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 k ¡Gracias! 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 ¿Es suficiente? ¡No huyas! Javerín, luego de mucho cavilar y luego de conversar con muchos de ustedes en privado y de observar la inquietud sagrada que animan tantos corazones y tantas almas presentes, decidí, espero que acertadamente, titular esta pequeña serie de encuentros con el tema de Der Heretz Kadmale Torah. Der Heretz, el camino de la tierra, que es el nombre con que la Torah llama a los principios éticos de acuerdo a los cuales debemos vivir, a las normas que la Torah indica que deben regir nuestra relación con nuestros semejantes fundamentalmente, aprendiendo de las cualidades que Kadosh Baruj Hu nos demuestra para con nosotros. Dicen nuestros sabios que ese Der Heretz, ese camino de la tierra, precede a la Torah. Y si nosotros queremos arribar de verdad a la Torah, debemos ser capaces de un recto actuar y proceder siempre, de acuerdo a las leyes que la Torah nos indica. Y debemos ser capaces de dar el ejemplo de ello, para rectificar toda… Quieto. Toda acción… Toda acción equivocada y toda acción potencialmente de mal, en que podamos estar incurriendo… no, no, esto es peor, me parece, en que podamos estar incurriendo a veces por inadvertencia. No siempre basta con el sentido común para saber que está bien. La palabra Der Heretz, la expresión Der Heretz es una expresión muy, muy peculiar, porque su valor numérico, 515, yo prometo que hoy no vamos a hacer mucha matemática, vamos a hablar de temas conceptuales, pero el 515 no lo podemos dejar pasar por alto así nomás. El valor numérico de Der Heretz, 515, es el mismo valor numérico de la palabra Shira, canto, y es el mismo valor numérico de la palabra Tfilah, plegaria. Y quienes estuvieron aquí, en ese momento tan maravilloso que vivimos hace un par de noches, en la inauguración de los matrimonios para Bnei Noach, habrán oído que 515 es también Bazar Ejad, una carne, la unión perfecta entre marido y mujer. Podemos preguntarnos qué tienen que ver todos estos términos entre sí. Y seguramente a poco que comencemos a pensar nos vamos a dar cuenta que cada uno en su dimensión y cada uno en su magnitud, caramba, al fin y al cabo son todos los mismos. Porque cuando nosotros elevamos nuestra Tfilah, cuando elevamos nuestra plegaria, nos enseña el Zohar Kadosh que lo que estamos haciendo es elevar esas aguas femeninas de las que hemos hablado tantas veces hacia lo alto, nosotros somos el polo femenino de la creación, el creador es el polo masculino, somos la novia cósmica, el creador es el novio cósmico en el cantar de los cantares. Entonces, en nuestra Tfilah, nosotros elevamos lo mejor que tenemos de nosotros hacia lo alto para recibir la bendición del creador en respuesta, para recibir eso que lo hemos ejemplificado alguna vez. Ustedes saben cómo es esa bendición que recibimos, ese fluido vital. Hay un ángel que se llama Mijaede, que en realidad cuando hace este trabajo recibe otro nombre que no lo pronunciamos, que se para allá arriba, en la sefirah de Jujmah, en el mundo de Atzilut, en el mundo de la emanación, allá arriba del todo, mucho más arriba de donde podemos llegar a concebir qué es lo que sucede. Y él es el encargado de, una vez que recibió la instrucción del lado de la Binah y sabe cuánto hemos elevado nosotros, él sabe cuánto puede abrir el grifo para que llegue cuanto debe llegar hasta la Malhut, aquí abajo donde estamos nosotros. Y esa es verdaderamente la mecánica del sustento. Hay gente que cree que porque trabaja 8 horas por día, 25 días por mes, entonces recibe de modo directo causa y consecuencia, recibe lo que recibe. Tiene que empezar de verdad la gran guerra en cualquier momento, pero no hoy hasta ahora. Hay gente que cree que hay una causalidad llana aquí abajo y no es así. El creador es quien provee el sustento y uno es quien elige y uno decide. Si uno quiere que sea por vía de las reglas de la naturaleza, esa causa y efecto del llano, o si uno quiere situarse por encima de las reglas de la naturaleza. Del mismo modo que uno puede elegir si uno quiere estar sometido a las influencias de los astros o uno prefiere no estar sometido a las influencias de los astros. Tenemos las herramientas para hacer todo eso y eso es lo que estamos intentando compartir. Entonces la tefilá es elevar esos maim mekubin, esas aguas femeninas. ¿Qué es el canto si no eso mismo? Si no otra forma de lo mismo. Si no elevar lo mejor que puede producir en términos de belleza nuestra alma, expresarlo con nuestra voz. Girá también es poesía, o sea, a veces no es con la voz, a veces en el lenguaje articulado de la pluma sobre el papel. Expresarlo de esa manera y ofrendarlo hacia lo alto. Por ejemplo, cuando cantamos melodías jesídicas, melodías sagradas, de esas que vienen a contrarrestar esa mala música que no nos deja traer la irregular, vaya que estamos haciendo eso, vaya que estamos trabajando en abrir las puertas en lo alto para que el Mashiach tenga por donde pasar y llegar hasta nosotros. Ustedes no necesitan que yo les explique ahora por qué va a ser alejado una carne de la unión perfecta de marido y mujer es lo mismo. Porque es la representación de la unión de la creación entera con el Creador. Porque a semejanza del Creador con toda su creación. Nosotros, que cuando construimos un hogar estamos construyendo un Mishkan, estamos edificando un templo, y sabemos que el templo es, en términos microcósmicos, igual a la creación toda. El templo que, precisamente, en la sección de la Torá que corresponde al día que empieza ahora, la cuarta aliada de la Parashah Pekudei, es cuando el templo está pronto. Todas las piezas del templo son entregadas a Moshé en la aliada de la Torá que leemos en el día que comienza hoy. Es bastante apropiado que hoy estemos hablando de esto. Y le entregan todo a Moshé, y en la aliada siguiente Moshé va a recibir la instrucción de cuándo va a parar todo eso, y cuándo va a contar los siete días que debe contar para, realmente, erigir el Mishkan. Pero todas las piezas están prontas hoy, Javier, hoy. Acá las estamos preparando, las piezas del Mishkan. Y todas esas piezas del Mishkan conforman un microcosmos del cosmos todo. Y si es del cosmos todo, también es, por ejemplo, de nuestro cuerpo. En el Mishkan está la representación del hígado humano, del estómago. Nosotros somos un microcosmos. Nosotros somos un Mishkan. No hay Mishkan más perfecto que nosotros podamos hacer, que el conformado en el hogar en que la unión entre un marido y su mujer es perfecta. En que hay entrega, en que hay apego, en que hay la amistad más pura y absoluta, en que hay la comunicación más natural y perfecta. Ese hogar en que sabemos que, en que marido y mujer saben que son complemento perfecto. Y están juntos para absolutamente todo. Y cada uno sabe que el otro jamás está pensando en agredirlo. Y cada uno sabe que si el otro alguna vez hace algo que parece mal, jamás va a hacer con la intención de dañarme. Ese hogar en el que se puede hablar todo y se puede apuntar juntos, a modo de una conjura que queda adentro de casa y no sale de ella, sino para iluminar, a modo de una conjura que nos tiene transformados en una única unidad de sincronización permanente y perfecta. Eso, Javier, es las más perfectas aguas femeninas que podemos elevar a lo alto. Ahora, por si nos faltara algo, bueno, podemos decir dicho sea de paso que eso, esa unión perfecta de hombre y mujer se representa en Ish Tzadik, un hombre Tzadik, un hombre completo de Tzadik, expresión que ya habéis adivinado que también vale 515. Pero hay un único pazuca entero en todo el Tanaj, un único verso entero en todas las escrituras, y fíjense que estamos solamente tratando de entender que es del ejército. Hay un verso entero, único, en todas las escrituras que tiene el mismo valor. Y se encuentra en el libro de Tehilim, en los Salmos, en el séptimo verso del capítulo 21, y dice así, leo y traduzco, Y no hay representación más perfecta que esta. Porque el Rey confió en Akadosh Baruj Hu. El Rey, cuando nosotros hablamos del Rey, no es un Rey autocrático, autosuficiente y todo eso. El verdadero Rey es aquel que gobierna de acuerdo al dictado de Akadosh Baruj Hu, hace justicia perfecta. Se encarga de que la orden completa, la ley de Akadosh Baruj Hu se ejerza sobre la tierra, tenga lugar en la tierra. Y está aferrado al Gesed Elyon, al más alto Gesed posible, a la piedad suprema. No sea cosa que se conmueva, no sea cosa que tiemble. Ese Rey que confía perfectamente en Hashem, que está aferrado al Gesed Elyon. No hay modo de que nada lo conmueva, que nada lo tire abajo, que nada lo haga templar, de que nada le haga tener miedo, de que nada le haga dudar. Porque un Rey no puede dudar. Un Rey tiene que ser certero, un Rey tiene que saber hacer siempre exactamente lo que hay que hacer. Y no hay otro modo de hacer eso que si uno no está en conexión perfecta con Akadosh Baruj Hu. Por eso es que Gesed Elyon, ya que estamos, el máximo Gesed posible, tiene el mismo valor numérico que Bayegi Or, y fue la luz. Porque Bayegi Or es la consecuencia de que dijo Hashem, sea la luz. Y entonces proyectó el Gesed hacia la creación y nos dio la luz. Bayegi Or, ese es el Gesed Elyon. Ese es el Gesed Elyon al que todo Rey debe aferrarse. ¿Y quién es ese Rey? Javrim, cada uno. Cada uno de nosotros es ese Rey. Nos enseñaron nuestros sabios, que lo leímos en realidad en Sefer Bereshit, que el hombre fue creado para reinar sobre la creación, para reinar sobre todas las criaturas. Por eso es que tenemos tres reinos debajo de nosotros. El mineral, el vegetal y el animal. Y sobre el animal viene el medaber, el parlante. Somos nosotros. Estamos para reinar sobre la creación porque tenemos la capacidad de unir el dabar. Dabar que es la palabra y la cosa, como aprendieron de nosotros los griegos. Nosotros somos el medaber, quiere decir que es capaz de unir la palabra y la cosa, y desde la palabra reinar sobre la cosa. Ese es nuestro trabajo. Vaya esto como apenas una primera introducción. Ahora que sabemos que Terejérez precede a la Torá, le pidamos a la Torá que nos enseñe cómo se consigue Terejérez, cuál es el verdadero camino que debemos llevar en nuestros pasos por la Tierra. Nuestros sabios a lo largo de los siglos nos han brindado unas cuantas síntesis, todas ellas muy buenas, para estudiar cómo llegar a tener un Derejérez correcto y completo. Una de las más conocidas, por ejemplo, es el libro Mesirat y Yarim, El Sendero de los Justos, que está traducido en español, de Rabí Moshe Jaim Lutzato, que se basa en un pasuc determinado para enumerar y estudiar las cualidades que uno debe conquistar. Entonces uno aprende que, con Ramjal, uno aprende que la primera cualidad que uno debe conquistar es la Zeyirut, es la precaución, saber que si no debo llegar a caerme en determinado obispo, debo trazar cercos alrededor de ese obispo, precaverme, y si no debo caerme, mejor no llegar al borde, parar dos o tres metros antes. Y si en realidad dos o tres metros antes ya la cosa viene bajada y ya me vengo tentando con el abismo, bueno, tenemos una cuadra antes. Y así vamos conquistando la precaución. Y una vez que conquistamos la precaución, nos toca conquistar la Zeyirut, la prestancia. Así como somos cautos para no incurrir en lo que no debemos hacer, debemos ser prestos para sí incurrir y sí correr a lo que sí debemos hacer. Zrizim makdimim la mitzvot. Los Zrizim, los prestos, logran llegar antes a la mitzvot, logran llegar antes a cumplir todo lo que hay que cumplir y tener el mérito. Y como vamos a estudiar un poco más adelante, probablemente no hoy, sino mañana o pasado, cómo opera en nosotros mismos, en nuestras almas, en nuestra conversión, eso de la Zrizvot. Dicen nuestros sabios, en el Tratado de Shepuot, si la memoria no me equivoco, si la memoria no me hace errar, que cuando uno concurre, cuando un Yehudí concurre a un Beit Gnés, el tercer tefilá con miñán, ustedes saben que hay muchas tefilot, muchas plegarias, que solo se pueden pronunciar, solo se pueden elevar, si uno cuenta con un miñán, con diez hombres que forman parte del pacto de la Torá, y están comprometidos y saben lo que están haciendo, y pueden contestar amén, cuando uno dice una bendición, y elevan su plegaria juntos. Dicen nuestros sabios que, si uno logra estar entre los diez primeros, que llegan al Beit Gnéset, o sea, los diez que completan el primer miñán, uno tiene el mérito de todos los que vengan luego, y si vienen cien luego, y son diez miñánim, cada uno de sus primeros diez, tiene mérito por cien, porque ellos fueron la piedra fundamental de ese miñán, ellos se adelantaron, ellos fueron prestos, y eso opera en todas las pizzebatas. De todos modos, no vamos a dedicarnos hoy a estudiar desde el Ramjana, desde el Centro de los Justos, hay, hay barujas en muchos estudios al respecto, tenemos algunos ya en la comunidad de terreno en este momento, ustedes han estado estudiando. Bien. Entonces, para estudiar esa escala, tenemos, este, cada día más, porque ya estamos llegando a las ochenta, clases grabadas, de nuestro Javier David, este, sobre las cuales, no es momento, de que yo abonde más todavía, pero invito a todos, a que dentro del CONI será el TV, cuando uno baja la pantalla, este, y se queda más o menos por la mitad, aparece un recuadro que se llama Contora.net. Contora.net es nuestra radio online. A nosotros nos gusta decir que tenemos una televisión, una radio, este, y es la radio la que se transmite audio, ya que estamos entre paréntesis, esto ya es publicidad tecnológica, la que nos faltaba. Bueno, muy pronto, con la ayuda de ayer, espero que en muy pocas semanas, este, vamos a tener dos novedades muy grandes en la comunidad electoral. Bueno, vamos a tener tres novedades muy grandes en la comunidad electoral. La tercera no se las voy a contar ahora. La primera, es un sistema de televisión en vivo de verdad, este, ubicada dentro de los distintos cursos, donde va a haber clases, más o menos continuas, cuando no hay clases en vivo, van a estar pasándose las clases dadas en ese curso. Este, y eso va a estar embebido en la propia página web. Sin necesidad, como hay ahora, de bajar un programa, que por ejemplo, Windows Vista, tiene un problema gravísimo en ese programa. Razón por la cual, yo personalmente, que todas mis computadoras, por alguna razón, mira, Yamai, hoy día tienen Windows Vista, contra mi voluntad. Este, yo no puedo entrar a ninguna sala de Windows Vista, en este momento, salvo que, alguien me invite a su casa, en la computadora anterior. Este, entonces vamos a tener un sistema de video embebido, realmente, en tiempo real, adentro del sitio. Bueno, la segunda, la decimos dentro de un rato, y seguimos. Este, hoy vamos a elegir otro libro, para trabajar, sobre el tema del Jerez, y de que cualidades de Kadosh Urojú, tenemos que imitar, para ser nuestro Tikkun, y elevarnos cada vez más, y elevar, esa Smaim Nukun, que desde los cielos, se está esperando a que nosotros se elevemos, para que se abran las puertas de la Yeshua, para que se abran las puertas de la redención completa. Nos vamos a, nos vamos a arrimar, nada menos que a Rabí Moshe Cordovero. Rabí Moshe Cordovero, nació, muy pocos años después de la expulsión de los judíos de España, hace, 490 y pocos años nació, hijo de padres, expulsados de España, expulsados de su Córdoba natal, y Rabí Moshe, vivió en la ciudad de Tzfat. Y en esos años, Tzfat Zafed, una ciudad maravillosa, de los grandes sabios, que tengo el inmenso y merecido honor de tenerla, a 25 minutos de casa, y concurrir a ella a menudo, a visitar precisamente a Rabí Moshe, a Rabí Moshe, y a Garía Cadosh, cuyo, cuyo descanso eterno está, como debe ser precisamente al lado de Rabí Moshe Cordovero. Hay una micve maravillosa, donde, hacia Tevilá y Garía Cadosh, queda justo al lado de donde ellos, descansan hoy día, y es un lugar que, cuando uno se sumerge en esa micve, uno se da cuenta que la gente de, de los años 60, del Flower Power y el LSD y todo eso, no entendían nada. Este, no sabían lo que era volar. Hay que sumergirse en esa micve para entender de qué se trata. De hecho es que Rabí Moshe fue alumno de dos grandes rabanismos. Rabí Moshe estudió Galahá, y estudió las normas de verdad que deben regir nuestras vidas, nada menos que con Rabí Yosef Caro, Marán Rabí Yosef Caro, el autor del Shul Hanaruj, que vivía por aquellos tiempos en Tzfat. Y tuvo por maestro, de todo lo que es el lado oculto de la Torara y maestro de Kabbalah, a Rabí Shlomoven Rabí Moshe Alevi Al-Kabetz, cuyo nombre no le suena a nadie, pero es el autor del lejado di que cantamos en cada Kabbalah Shabbat, y un hombre de un conocimiento de Kabbalah infinito. El Rabí Moshe Cordovero, conocido por sus iniciales Ramak, tuvo una fortuna inmensa de compartir sus dos maestros, y de ser el Rab principal de la ciudad de Tzfat, el gran maestro de la ciudad de Tzfat, hasta que llegó el Harí Akadosh, que fue quien lo sucedió. El Harí Akadosh que provino de Marruecos, y vivió muy poquito tiempo en Tzfat, hasta que murió, hasta que se elevó nuevamente, hasta que volvió al Gan Eden. Pero llegó a Tzfat, donde estaban todos estos enormes sabios, a cumplir su último año de vida, y revelar toda la inmensidad de la Kabbalah que tenemos ahora. Bueno, aprovechemos esta introducción acerca de lo mismo Shé Cordovero para contar una anécdota que es fundamental. Debemos saber que yo he oído muchas veces, pero sobre todo en estos días, en conversaciones con unos y otros, hay quienes de pronto se sienten un poco frustrados porque acuden a clases de Kabbalah o cosas por el estilo, y dicen, pero yo no logro entender, yo avanzo muy lento, yo no puedo. Bueno, dejando de lado la prevención de que, primero que nada hay que analizar si las clases de Kabbalah que concurren cada uno son clases Cayer, porque también hay mucha gente que son todo lo contrario, y que pululan en estos tiempos previos al Mashiach, enseñando Kabbalah como si estuvieran completamente lejos de la Torá, como si fuera una herramienta de poder al estilo del aprendiz de brujo para jugar en este mundo como queremos, y la Kabbalah no es eso. Pero aún quienes concurren a clases Cayer, a clases donde la gente se reúne a tratar de aprender un poco más, hay quienes no logran tratar que ahora. A las clases de Nariya Kadosh cuentan que concurría nada menos que Rabí Yosef Kar, que permaneció vivo para el tiempo de Nariya Kadosh, y su sepulcro se encuentra en la ladera de la misma montaña, un poco más abajo. Y Rabí Yosef Kar es un faro, es un foco luminoso, lo debemos a él. Toda la codificación de la alajada con que vivimos hasta hoy, y desde la tosión por mucho tiempo más, es el monstruo sagrado de la alajada. Rabí Yosef Kar iba a las clases de Kabbalah nada menos que Nariya Kadosh, y se quedaba dormido. Y renegaba horrores, se sentía muy mal, era horriblemente frustrante, y se sentaba lo más atrás que podía para que no se notara, porque no sabía que corría el riesgo de quedarse dormido. Y claro, y no entendía nada y se quedaba dormido. Rabí Yosef Kar, hasta que un día fue llorando a Nariya Kadosh, que por otra parte Nariya Kadosh era mucho más joven que él. Y fue llorando a Nariya Kadosh. Y Nariya Kadosh era una suerte de ángel, era un ser humano que no tenía ningún apego material posible, un hombre de treinta y pocos años que reveló todo el funcionamiento de los cielos y la tierra. Y que todos los días del año, la ciudad de Tzfat, para quien no lo conoce, en invierno, es atrozmente fría. Es un lugar muy alto, en el que cae nieve, hay tempestades espantosas, llueve, pero llueve en serio, y llueve agua helada. Y la micve que se hizo, o que descubrió en Nariya, es un manutial que sale de las entranias de la tierra, y que es mucho más frío incluso que las duchas que me encontré yo en Barranquilla, donde no hay carilla de agua caliente, que ustedes sabrán. Es tremendamente más frío que eso. Y cuentan que, en los días de pleno invierno, ir en verano no es ningún truco. Uno va especialmente en verano, pero ahí el mérito es muy poco, porque se mezcla un poco con las ganas de refrescarse. Pero cuando uno va en invierno, y uno deja el auto lo más cerca que puede llegar con el auto, para no patinar con el coche en el hierro y la nieve, a 500, 600, 800 metros de ahí, y llega y de pronto ve que está todo cubierto de nieve y de hielo. Que hoy día hay una construcción alrededor de esa micve, entonces no hay que pegarle martillazos al agua para poder entrar. Pero en la época de la Rizal no había ninguna construcción ahí, era un pozo. Y cuentan sus alumnos que a veces ni siquiera había agua, él se sumergía en la micve, hurgando en la nieve, y se daba un baño de nieve, para poder hacer la tevilá en la micve, y merecer llevar a su alma al grado de pureza que necesitaba, para poder recibir todo lo que deseaba poder enseñar y transmitir. Para que su discípulo, Rabí Jaim Vital, tuviera la oportunidad luego de codificarlo para nosotros. Valga esto como apenas una introducción mínima para saber de qué tipo de gente estamos hablando y quiénes son los que vienen a enseñarnos hoy aquí. Y hoy viene a enseñarnos Rabí Moshe Cordovero, que murió en el año 5330 desde la creación, hace 468 años, con poco más de 40 años de edad, y alcanzó a revelar en libros increíblemente maravillosos, inmensos secretos que recibió de sus maestros, y otros que le fueron revelados a él, que conforman todo el corpus de la cabalá previo a la risa que tenemos, y en que se apoya nuestra capacidad de comprender a la risa hoy día. Uno de los libritos menos conocidos de Rabí Moshe Cordovero se llama Tomert Forá, y es donde nos vamos a apoyar ahora, con ayuda de Hashem. Es el libro en el cual Rabí Moshe se apoya en un pasuk, un verso del libro de Mijá, de Miqueas, en español, en el séptimo capítulo de Miqueas, no es un verso, son tres versos, el 18, el 19 y el 20 del capítulo 7. Son tres versos que describen las cualidades de Kadosh Baruj Hu de un modo muy peculiar. Y como hemos aprendido que estudiar las cualidades del Creador es algo que nos interesa porque estamos llamados a imitarlas, entonces Rabí Moshe trae este pasuk y va desgranando todo lo que nos va enseñando acerca de Hashem y lo va traduciendo a nuestra propia realidad. Entonces hoy vamos a hacer una primera aproximación general al primer capítulo de este libro, que es el capítulo que tenemos la esperanza de, aunque sea visitar, ya no estudiar en estos tres días, para estudiar no podemos llegar a convenir una serie de cincuenta, sesenta encuentros del Creador Shem para tratar de arribar una comprensión más o menos cabal del primer capítulo. Pero acaso yo me voy a conformar con que todo esto sea una piedra de toque, un motivo de reflexión para cada uno en lo sucesivo y un motivo de profundización para cada uno en lo sucesivo primero. Vamos a empezar por el pasuk, que vamos a estudiar. Leo y traduzco tan bien como puedo. Pasuk dice así, Mi El Kamoja. ¿Quién es un El como tú? Él es una deidad, pero El es el nombre del Gesa. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Dentro de los distintos nombres de Kaoru Yolujo que conocemos, el nombre El, Ale Flamed, representa la cualidad del Gesa. Y el pasuk dice, Mi, ¿quién? Es un El, Kamoja. ¿Quién puede llegar a tener un Gesa como el tuyo? Ahora, miren qué gracioso, entre comillas. La palabra Kamoja, que quiere ser como tú, tiene valor numérico 86, que es el valor numérico del nombre de Eroquim, que no es precisamente el nombre del Gesa. Es el nombre de la Geburá. Es el nombre del Rigor. Es el nombre del otro lado. Es ese nombre que se oculta detrás de lo que llamamos naturaleza, como hemos estudiado. Y por eso la naturaleza Ateba en hebreo, también va en 86. Hay quienes creen que hay leyes naturales no más, porque no son capaces de ver a través de las leyes naturales la mano del Creador, la mano de Eroquim. Hay quienes logran que la naturaleza sea transparente para sus ojos, y lo que ven es Eroquim encima de la naturaleza, y con capacidad de subvertirla cuando hace falta. Se dice el Pasuk de Mijá. Mi El, Kamoja. ¿Quién puede llegar a tener todo el Gesa que tienes tú, incluso cuando estás en la Geburá? Porque la Geburá tuya se somete al Gesa. El mundo estaba llamado, la creación estaba planificada para funcionar en base al DIN, en base a la Geburá. Pero cuando Kadosh Baruj Hu observó, y todo esto está dicho en términos que nosotros podamos entender, no hay asociación temporal en realidad. Kadosh Baruj Hu sabe todo desde el inicio y hasta el final. Pero digámoslo en términos entendibles para nosotros. Cuando Kadosh Baruj Hu observó que la creación no podría resistir funcionar en régimen de Geburá, hizo un switch, y la creación pasó a regirse por la cualidad del Gesa, que es la actual. Eso mismo se ve reflejado en la discusión permanente entre Beit Hilel y Beit Chamay, como ustedes conocen. A lo largo de toda la Gemara, a lo largo de todo el Talmud, a medida que se van dictaminando las leyes, tenemos a la casa de Hilel y los discípulos del sabio Hilel, que está afirmado en determinar la alhajá del mejor modo que el Gesa se nos permita, del modo más blando posible. Y tenemos los alumnos de Shammai, los seguidores de Shammai, que determinan alhajá de acuerdo a la curá, de acuerdo al rigor. Y aprendemos en la propia Gemara que ellos coinciden en que Eilu Baeru Libreiro Yim Haim Estos y estos son palabras de Hashem vivas. Son palabras vivas de Hashem, tanto este como esta tienen razón. Hay un turno para el uno y hay un turno para el otro. Y sabemos que ahora es el turno de Hilel, es el turno del Gesed, pero cuando llegue el Mashiach, la alhajá cambia. La alhajá cambia para el lado de la curá, para el lado de Shammai. Entonces aprendemos que Mi El Kamoja implica que, primero que nada, el sentido literal. ¿Quién tiene Gesed como tú? Pero después del sentido literal tenemos el sentido insinuado. Dentro de él está Kamoja. Dentro del Gesed está la Geburá conquistada por el Gesed. La Geburá se inviste en el Gesed y así llegamos al nivel más alto de todos, que es Mi, la primer palabra. Estamos leyendo la expresión al revés, si se entiende, debería haber dicho esto antes. Tenemos Kamoja, que es la Geburá, que se inviste en El, que es el Gesed, y así llegamos al Mi, ¿quién? ¿Qué es eso? Mem, que vale 40, yud, que vale 10, 50. Son las 50 puertas para arribar a la Binah, acá arriba del todo. Nunya a la Binah. Que nos permiten, es el mayor Gesed que nos puede brindar a Yen. Sabemos que todo nuestro trabajo, todo nuestro Tikun, consiste en tomar la Malhut debajo del todo y utilizando todas las herramientas que tenemos, que es lo que estamos estudiando, lograr elevar la Malhut, primero hasta acá arriba y después hasta la Binah. Hasta el Mi, hasta el 50. Podemos observar que la lectura al derecho y la lectura al revés de esta primera expresión, que es la primera de las cualidades que vamos a estudiar luego en profundidad, nos dan un complemento maravilloso de todo el camino del Tikun-Ya. Con un poquito de tiempo, quizá vamos a lograr insinuar, que en cada una de las cualidades de Kadosh Barujú, en realidad, están todas. En cada una de las cualidades de Kadosh Barujú está todo el camino. Así como cada elemento de la creación está la creación todo. Y así como cada uno de nosotros es un Mishkan, y es el cosmos todo, etc. Y así como hemos aprendido que en la palabra Bereshit está toda la Torah, y en la letra Bet con que comienza la palabra Bereshit, está la palabra Bereshit también entera. El Pasuk sigue diciendo, Miel Kamoha, No se Avon. ¿Qué es no se Avon? Primero, no se es que llevas. La sed algo, por ejemplo, cuando hemos hecho, cuando hemos consagrado a nuestras seis parejas sagradas antenoche, hicimos el acto que llevamos a cabo, se llama Nisugin. Nisugin sale de la misma raíz que no se. Nisugin quiere decir que el hombre tomó por esposa a su novia, la tomó para sí, para obligarla consigo y para tenerla consigo. La tomó consigo. Él la va a cargar en lo sucesivo si fuera necesario. Nosotros decimos aquí que no se Avon. Es que toma consigo, abraza, carga consigo, si fuera necesario, todo Avon. Avon es uno de los nombres que tenemos en la Torah para el pecado, para lo que en español se llama pecado. El problema que tenemos, cuando no sabemos hebreo, por eso yo vivo invitándonos a todos a que hay que aprender hebreo, y aprovechemos aquí a pasar otro aviso más, ya que estamos. Señores, hay un panel hebreo.net, hebreo.net, que es una maravilla, que es realmente una maravilla, donde se aprende el idioma sagrado de la Torah con una morada, una maestra, que tiene un conocimiento fabuloso de los orígenes y las raíces del idioma hebreo, que reside en Madrid y que gracias a la maravilla de la tecnología nuestra morada marca Canali puede enseñar todos estén donde estén. Se trata de una clase semanal que queda grabada para quien no pueda estar presente en la clase, con material de estudio y material de repasos. Debo anunciar también, no sé cosas que luego vayan, lo vean y digan, ah, por eso nos dijo que vayamos, que Hebreo.net es el único lugar de todo EduPlanet que tiene un costo fijo entrar de 36 dólares por mes para quien pueda pagar. Y está destinado a cubrir el sueldo que la morada necesita cobrar y gastos asociados. Pero quien no puede pagar 36 dólares, se puede inscribir y pedir su inscripción también y anunciar allí en el proceso de inscripción qué es lo que sí pueden pagar. Pueden pagar 30, 25, 20, 10, 5, 2... Bueno, yo me atrevo a asegurarles que estoy casi seguro que la comisión a cargo de cedir las becas y los subsidios va a aprobar las cifras que ustedes sinceramente digan que pueden pagar. Y si hay alguien que no puede pagar realmente un solo centavo por lo que está recibiendo, en realidad también va a ser recibido. No va a ser bueno para él estar recibiendo lo enteramente gratis, al menos de modo muy prolongado, no va a ser bueno para su alma. El aprendizaje de verdad hay que dar algo a cambio. Sobre todo si alguien se está sacrificando mucho. De modo que si hay alguien que provisoriamente no puede pagar absolutamente nada, por favor también entre en hebreo.net. También solicite ingresar sin pagar nada. Y el día que pueda pagar algo para que la morada cobre su sueldo también, bienvenido sea, ahí nos avisa y paga. Pero lo que no queremos de ninguna manera es que nadie que quiera aprender Torah se quede sin la imprescindible oportunidad de aprender hebreo. Y sobre todo el hebreo de la Torah, el hebreo de verdad, el hebreo aprendido como lengua sagrada, que está años luz más arriba que lo que se puede llegar a aprender incluso en un vulpán en Israel, donde se aprende el hebreo moderno que se conversa hoy día. Esto es otra cosa. Ahora volvamos a donde estábamos. Quien no sepa hebreo, creerá que las distintas palabras hebreas que traducimos por pecado quieren decir lo mismo. Decimos het, lo traducimos por pecado. Decimos averá, lo traducimos por pecado. Decimos avón, lo traducimos por pecado. Decimos pesha, como lo traducimos, por pecado también. Pero no hay sinónimos en hebreo. No existen sinónimos en hebreo. Cuando creemos que hay dos palabras en el idioma sagrado de la Torah que quieren decir lo mismo, por lo menos una de ambas no sabemos qué quiere decir. Porque como hemos visto ya con esto de que los tengo cansados con números todo el tiempo, el idioma sagrado de la Torah es un idioma matemático. Es un idioma evidentemente matemático. Con las 22 letras de la Efed hemos creado toda la creación. Y con esas 22 letras trabajamos nosotros el ticún de toda la creación, la enmienda de toda la creación. Esto se merece en paréntesis porque nos va a ayudar para más adelante. Vamos a decir que el nombre genérico para lo que en español llamamos pecado es la palabra averá. Averá sale de la abor, que es pasar. En este caso es transgredir. También es trascender. De esa misma raíz, acertaron ustedes, sale ibrí, que es hebreo. Abraham hay ibrí, es Abraham el que trasciende, el que trasciende todas las limitaciones de su momento. El que va a meever, va más allá. En este caso una averá es una transgresión, que quiere decir lo mismo, pero para el otro lado, para el lado del mal. Entonces, toda transgresión en términos generales es una averá. Ahora, dentro del grupo de las averón tenemos primero el jet. El jet, que se escribe con jet, tet y alef, es ese tipo de transgresión que hacemos cuando inocentemente, sin darnos cuenta, omitimos cumplir una mitzvá positiva. O sea, omitimos realizar un precepto positivo que tenemos mandado a realizar. En esa omisión estamos cometiendo un jet. Luego tenemos avón, que poco tiene que ver con perfumes y cremas. Se escribe con una ay, una bab y una nun. Un avón sale de la raíz ivut o ivet, que es esa raíz, es algo que se tuerce. Un avón en general es algo mucho más grave, porque es una transgresión premeditada, a partir de algo que se nos descolocó en nuestro pensamiento. O sea, a partir de un pensamiento equivocado. Por ejemplo, una persona que, sin estudiar al Ejá, se entera, ya sabemos, la carne que ayer es cara. Toda la carne que ayer es cara. Yo sé que no les va a servir de consuelo, pero la carne verdaderamente que ayer en Israel también es cara. No es que en Israel es mucho más fácil. Si uno quiere comer buena carne y que está seguro que es callar en Israel, sale bastante más caro que en Colombia. Pero una persona de pronto se entera, que está bien, ya sabemos que las vacas en los frigoríficos de la barbarie occidental, no las faenan, sino que las asesinan. Con un porrazo en la cabeza, con un choque eléctrico, hacen cosas muy horribles. Entonces, ya sabemos por qué no comemos vacas matadas por ellos. Pero de pronto, uno se entera que al pollo lo deshuella. También lo sabemos. Entonces, uno de pronto, suma uno más uno, dos. Y dice, al fin y al cabo hacen lo mismo. Y decide el Ejá para sí mismo. Y dice, pollo que no sea callar, sí puedo comer. Porque al fin y al cabo, también ese otro pollo que venden en la carnicería, que cuesta la décima parte, lo mataron igual. Entonces, esa persona acaba de torcer el sentido de la alajá, por ignorancia en general. Y determina una alajá para sí mismo, que es un disparate. Porque no hay sacralidad en esa matanza del pollo. Por más que mecánicamente hagan lo mismo o no. Porque tampoco, como no hay sacralidad, no tenemos ninguna garantía. Capaz que a veces lo deshuella, que otras veces le cortan pescuezo. Otras veces el tipo está medio aburrido y le da un tiro en la cabeza. Váyamos a saber. Claro, no hay sacralidad, no hay garantías de nada. No hay temor de alajá. No hay una voluntad de que sea sagrado lo que estoy haciendo al quitarle la vida al animal. Porque al quitarle la vida a ese animal, en realidad, voy a estar haciendo lo mejor que le puedo hacer a ese animal. El animal que muere de modo sagrado y va a ser comido con una brajá. Va a ser comido con una brajá antes y otra brajá después. Y va a ser procesado cayer de modo sagrado por completo. Ese animal terminó su ciclo. Ese animal llegó a lo máximo a lo que su nefesh estaba preparada para llegar. Completó su enmienda, completó su rectificación. Fue liberado de más ciclos que cumplir aquí abajo. No hay cosa mejor que le pueda pasar a un animal que ser faenado, un animal cayer, claro. Que ser faenado de modo cayer. Y que llegara a la mesa de un Yehudí que lo cocinó con sacralidad, tanto mejor si lo cocinó para Shabbat, imagínense. Y que dice una brajá cuando lo va a comer. Y en la brajá pone la cabaná de qué es lo que él quiere que la energía de ese animal le dé. Quiere estar alimentando su alma para elevar su alma. Alimenta su cuerpo que se le pase de la alma. Para poder alimentar el alma y elevarla. Y después de eso dice otra brajá para completar el ciclo, perdón. Para completar el ciclo. Qué cosa mejor le puede pasar a un animal. Es el tipo que hace uno más uno o dos. Y dice, ah no, pero si lo matan igual. Pobre hombre, está cometiendo un abono. Está determinando a la J para sí mismo en base a la ignorancia. Y está torciendo el raciocinio de la J, el raciocinio natural. Debo decir que como eso, hay tantos más. Hay otros muy graves y muy extendidos. Está la gente que dice, por cuenta propia, sin preguntarle a nadie. O yo en algún lado, que cuando se dio la Torá, que se ve que era una cosa temporal, había una enfermedad en los chanchos que se llamaba triquinosis. Y que encima en el desierto hacía mucho calor y la carne del chancho era muy pesada. Entonces, hay gente que en su terrible ignorancia decide que debe ser por la triquinosis y por el problema del hígado que podía producir comer algo tan pesado, que en la época de la Torá prohibieron el chancho. Pero eso seguramente ya no acorde. Yo he escuchado ese argumento muchas veces con bastante pavor. Porque claro, si tú crees que la Torá es solamente para esos 15 minutos, ¿qué te estás preguntando si ahora se puede o no se puede? La Torá era para aquel entonces. Es adecuado para un museo. Pero si yo creo que la Torá es verdad, la Torá es verdad eterna. Y si la Torá es verdad eterna, ¿qué triquinosis? ¿Qué problema del hígado en el mitbar? Eso está prohibido en aquella época, hace 3760 y pico de años. Porque el nefesh del cerdo no tiene nada bueno que aportarme a mi alma. Esa energía que el cerdo me va a dar, cuando yo me coma su carne en la que están depositados sus instintos, y todos sabemos de la crueldad del cerdo, digo, muy pocos animales sucede que una mamá se coma vivos a los hijos que exceden la cantidad de tetas que tiene para amamantar. Y la chancha es una vez. Entonces, cuando sabemos todo eso, y sabemos que de ningún modo esa energía debe entrar en nosotros, sabemos que eso es completamente eterno, y el cuento de la triquinosis que le sirva de excusa a quien quiera, pero no tiene nada que ver. Ese tipo también ha torcido por completo el sentido de la reja, para darse un gusto que sus instintos le están pidiendo. Entonces, eso es un abono. Por último, tenemos el peya, hemos dicho. Peya hoy día, en el hebreo moderno, se traduce por crimen. Y no está mal traducirlo por crimen, pero en realidad es solo un pedacito de la cuestión. La primera vez que aparece, hemos aprendido esto también, es un pequeño regalo que les doy, cuando queremos saber de verdad el sentido de un término o de una raíz idiomática en hebreo, debemos buscar la primera vez que aparece en la Torah en el Tanaja. Esa primera vez, el sentido que tiene en esa primera vez, determina cómo va a seguir el sentido. Y la primera vez que aparece el rey de Peya en la Torah, es en la historia de los reyes, contra los cuales va a terminar luchando Abraham luego, y dice que un rey hizo Peya contra el otro. Y explica a nuestros sabios ahí que lo que hizo fue una revolución contra el otro. Peya es quien se revela voluntariamente. Se revela con toda intención de revelarse. El mejor ejemplo de Peya es Nimrod. Nimrod que sabe que hay un creador, sabe que hay una ley, y él decide, no, yo voy a hacer una torre hasta allá arriba, voy a aprovechar que yo conozco el lenguaje sagrado de la creación para conjurar a los ángeles a que estén de mi lado, y voy literalmente a intentar cerrar toda comunicación entre el creador y la creación. El dueño de la creación soy yo. Eso es Peya. Peya es quien se revela a propósito. Quien da argumentos por el estilo de, yo no tengo la culpa, mi Dios me dejó huérfano, yo no tengo capacidad de creer. ¿Han oído ese tipo de cosas alguna vez? Gente que lo dice en serio encima. El público nichéano en general sobreabunda en esas cosas. Este, lloran. ¿Por qué, si vos decís que existe Dios, ¿por qué a mí me dejó huérfano? Y no. Allá me abren los ojos con que sólo tú quieras que te abren los ojos. Pero si tú en realidad lo único que estás buscando es una excusa para no tener escrúpulos, y después de no tener escrúpulos tampoco tener remordimientos, siguen los ojos cerrados. Pero eso es Peya. Porque la verdad es que las señales del Creador sobre la creación son tan absolutamente evidentes, con que sólo abramos los ojos, que no hay excusa para hacer así. Bueno, todo esto venía a corrección de que nos encontramos con que la segunda de las cualidades del Creador que vamos a estudiar es No sé Abón. Entonces dijimos, y en realidad esto lo vamos a estudiar después. Ahora estamos en la introducción en el Paso Cateres. Pero quiere decir que no sé Abón. Que cuando uno hace un Abón, en el sentido literal, uno tuerce la cuestión. Acadullo Rojú abraza el Abón, se lo carga a él, y nos da la oportunidad de hacerte ayuda, nos da la oportunidad de enmendar, y nos espera a que enmendemos. Y entre tanto, nos sigue sosteniendo él, aunque no tenemos mérito de seguir sostenidos, seguir en pie, porque estamos cometiendo un Abón, porque estamos, perdón, porque estamos torciendo el raciocinio del Torá, porque estamos distorsionando la orden del Creador. Pero el Creador toma consigo y lleva consigo, nos carga, nos carga con Abón incluido. Luego dice, ahora empezamos a entender por qué dijimos todos los. O ver al Pella es más grave todavía. El pollea es el que se revele. Y o ver al Pella quiere decir que sobrevuela, que pasa por encima del Pella, que está esperando en realidad que hagamos tu ayuda. Que está bien, entre tanto, hicimos un Pella, nos mira como niños chicos. Está bien, revélate todo lo que quieras. Pero yo te estoy esperando a quedar chupado, yo paso por alto esto. Luego ya vamos a incursionar mucho más en profundidad en el sentido. Es el sentido fundamental de esta cualidad. ¿Y ante quién eres todo esto? Cuarta cualidad, Leyerit Naharató. Y va a costar entender por qué esto es una cualidad en sí misma. Porque Leyerit Naharató, si lo traducimos literalmente, vendría a significar a todo el remanente de su heredad. ¿Qué es todo el remanente de su heredad de su parte de la creación? Es todos aquellos que todavía tienen apego, todavía están cerca del Creador, todavía quieren estar cerca. Quieren, quieren, quieren apegarse. Pero Leyerit resulta que sale de otra raíz, que es She'er. Y como nos hemos propuesto, Leyerit ve con Torah. Lo más lindo que le puede pasar a alguien que trata de enseñar Torah, y de dar Torah, es tener la oportunidad y el honor increíble de consagrar un matrimonio. Hay una única cosa que se me ocurre que supera la realización espiritual de uno cuando consagra un matrimonio, que es la realización que tiene uno cuando consagra dos. Ni hablar cuando consagra seis. Barujas, vaya honor que tuvimos. Entonces yo quiero sentir que lo seguimos teniendo. De modo que vamos a ir aprendiendo en cada una de estas cualidades del Creador que debemos imitar, que hay tantas cosas relacionadas con el máximo ticún que tenemos, que es el ticún del matrimonio, que es el trabajo sagrado que hacemos al unirnos marido y mujer. A una carne, como dijimos, que es equivalente a la tefilá. Es equivalente a la tefilá, es lo mismo. Es elevar Maybrook, es elevar las aguas. Estar unidos plenamente es elevar plegaria. ¿Se entiende eso? ¿Se dan cuenta que es maravilloso? Es escribir shirá, es escribir poesía. Es cantar. Es tener derejérez. ¿Por qué uno no puede estar en unión de amor pleno con su pareja y actuar mal? No hay eso. La persona que actúa mal hacia afuera, también actúa mal hacia adentro. No hay de verdad alguna posibilidad de ser realmente, Dr. Shrek y Mr. Hyde, de modo pleno, uno adentro de casa y el otro para afuera. Ese es un problema psiquiátrico, pero no sucede. No sucede en la normalidad, en la naturalidad del ejemplo. Quien está en plena unión matrimonial, también ha de ser bueno para afuera. Y de vuelta, hay una interacción. Cuanto mejor aprendo a ser bueno para afuera, más bueno voy a ser para adentro. Y cuanto mejor profundizo esa unión maravillosa que me hace uno con mi mujer y a la mujer que la hace uno con su marido, tanto mejor y tanto más luminoso voy a ser hacia afuera. Entonces decimos que le she'erit na haratom, ok, traducción literal, para el resto, para los que quedan, que son valiosos para Kadosh Baruj Hu. Pero she'erit sale de she'er. Y she'er, nosotros aprendimos que un marido yagudí tiene tres obligaciones fundamentales para con su esposa. que se dice en la Torah del siguiente modo. She'erah, xutah de onatah. Eso es lo que él no puede fallar. Él no puede fallar en el she'er de ella, en el xut de ella y en la onat de ella. ¿Qué son? She'er es el alimento. Pero no solo el alimento físico, es el alimento físico y el alimento del alma. Es todo lo que tiene que ver con las necesidades generales de su esposa que pesan sobre el marido. Las necesidades espirituales, las necesidades materiales. Pero hay dos específicas que vienen a continuación. La segunda es xut. Xut es lo que cubre a la mujer, el vestido de la mujer. Señores, maridos recientes, cuando vuestra mujer les pide un vestido, salvo que claro, les pida todos los días un vestido. Y si les pide todos los días un vestido y los clientes se lo pueden comprar también. Pero cuando vuestra mujer pide un vestido, solo les está dando la oportunidad de cumplir una mitzvah inefable que tienen ustedes, irrevocable. Tenemos la obligación de vestirles. De pronto a veces sucede que lo hacemos con dinero de ella, pero eso es otra historia. Pero como también en las condiciones que pusimos en el matrimonio, sucede que el dinero que gana la esposa pertenece al marido. Entonces el marido tiene la obligación de utilizar ese dinero, lo haya ganado la esposa o lo haya ganado él, para vestirlo. Y no puede reprocharle que ella necesite vestirse. Las cosas tienen su moderación también, ¿no? Si para seguir comprando vestidos hay que seguir comprando roperos, bueno, a veces hay que conversar las cuestiones. A veces pasa, pero en principio el hombre que toma esposa, tiene primero que nada la obligación de alimentarla física y espiritualmente, y segundo tiene la obligación de vestirla. La tercera se llama oná. La palabra oná la utilizamos en general para definir a las estaciones del año. ¿Se acuerdan cuando había estaciones en el año? La época de Vivaldi. Eso ya no ocurre en general, pero lo seguimos definiendo como si hubiera. Oná es la temporada. Oná es el período. La oná a la que el hombre está obligado, es a la intimidad con su esposa, cuando su esposa está en estado de pureza siempre que su esposa la requiera. Eso es una mitzvah en el hombre, es un precepto que el hombre debe cumplir, y es un derecho en la mujer. ¿Oyen quienes creen que el judaísmo es un patriarcado? Eso es un derecho en la mujer y es una obligación en el hombre. Debemos aclarar aquí entre paréntesis que esto se complementa con que la mujer tiene dos obligaciones para con el hombre. Dicen nuestros sabios en la humana, que un hombre debe estar conforme y feliz si logra que su mujer haga dos cosas para él. La primera, que críe a sus hijos, o sea, primero que le dé hijos y que los críe, porque al postre que los hijos sean buenos no depende del padre, depende de la madre. Y es la educación del lado de la madre la que va a hacer que los hijos sean una maravilla en términos morales, mucho más que en el caso del padre, en términos de sentimientos. Y la mujer la segunda, lo segundo que todo hombre debe ilícitamente esperar de su mujer, es que su mujer le salve del pecado. Y que le salve del pecado todos sabemos básicamente de qué se trata. Que le salve del pecado significa que todos sabemos que los instintos sexuales de un hombre se parecen muy poco a la mujer. Los estímulos sexuales que necesita un hombre para desear a una mujer son mucho más básicos que los que necesita una mujer para desear a un hombre. Y una mujer que suelta a su marido a pasear por el mundo, por un mundo hostil, y en el cual la mayor parte de las mujeres encima andan semidesnudas, y lo suelta así como así, caramba, lo está mandando a un lugar de peligro. O sea, a partir del hecho de que estamos hablando de un derecho en la mujer para la intimidad y una mitzvah en el hombre. El hombre es el día que, si su mujer va a la micve, si su mujer se va a tornar pura, una noche determinada. Y el hombre tiene que ir a hacer un viaje de negocios, del cual depende ese millón de dólares por el que estuvo rezando durante el último año. Todo depende de que la mujer le dé permiso. Si la mujer le dice, no, hoy te quiero conmigo, yo hoy voy a la micve, hoy soy todo mío, y no me importan los negocios, no me importan las reuniones, no me importan los millones de dólares, después arreglate con los dólares como puedas, pero yo hoy te quiero para mí, no hay rabino que le vaya a autorizar a ese hombre que se pueda reír. No hay ley sobre la tierra que vaya a permitirle a ese hombre abandonar su hogar esa noche, aunque piense volver a la mañana siguiente. Más vale que le suplique a su esposa, hasta que su esposa acepte, que empiece a llamar a todos los rabinos y amigos para que supliquen a la esposa, pero si la esposa no dice sí, no se va a ningún lado. El gran secreto del Shalom Bait, el gran secreto de la paz en el hogar, sabedlo todos nuestros jóvenes, maridos y mujeres aquí presentes, es que siempre para cada uno lo más importante sea la obligación que tiene para el otro. Que el hombre sepa que hay un derecho en la mujer y un deber en él, en el que debe complacerla todo lo que puede, y complacerla quiere decir que debe seducirla con sus mejores armas, debe hacerla sentir bien, debe prodigarle dulzura, y que la mujer de él sepa que debe salvar a su marido del pecado. Y siempre debe salvar a su marido del pecado. Y que la mujer sepa entender qué es lo que le pasa al hombre, y que el hombre sepa entender qué es lo que le pasa a la mujer. Porque aparte las urgencias de unos y otros son muy distintas. Sobre todo cuando la mujer vive más en el hogar y con los hijos, y el hombre anda corriendo por ahí, buscando el pan para traer a casa, hay una descompensación completa de esa agonía. Es muy distinto, es muy distinto el estrés del uno y del otro. Entonces, el verdadero Shalom se produce cuando lo más importante para el hombre es que su mujer esté complacida, y buscar entender cuál es el modo de ella de estar complacida, y cuál es el modo en que ella se va a sentir nunca presionada, sino vestida, acogida, arraigada. Y cuando para la mujer no hay nada más importante en la vida que su hombre feliz, y su hombre saliendo al mundo pleno, sabiendo que tiene todo aquello que necesita, que tiene todo aquello que quiere, que está respaldado, que toda otra mujer que haya subrafado el planeta es un árbol andrógico, no existe. Entonces el hombre ahí aprende y tiene las herramientas también para cuidar sus ojos. Caramba que es importante que cuidemos nuestros ojos. Por los ojos entra el Kedusha y por los ojos entra el Tum'a también. Y todo eso influye en nuestras alas. Esa armonía es la que hay que trabajar. Todo esto estábamos porque dijimos Sheerit, Najalató. Vamos a agregarles como pequeño regalo que cuando estos tres elementos están plenos, cuando el Sheer, y luego vamos a abundar en cada uno de los tres cuando lleguemos a ese punto en el detalle, pero cuando Sheer, Xut y Oná están plenos y funcionan correctamente y hay esa armonía plena, tenemos que la suma de los tres, la suma perfecta de los tres, da el número 1118. Acá no me van a decir tanto habló para decir un número que no me dice nada. Pero 1118 para quien quiera saberlo es el valor numérico de una frase que todos conocemos, que dice así, Y es la suma de Sheer, Xut y Oná, que el Kadosh Baruj Hu nos debe a nosotros, porque en el orden cósmico nosotros somos la novia del Kadosh Baruj Hu. Y a semejanza del Kadosh Baruj Hu, respecto de todos nosotros, cada marido entra en esa relación con su mujer, y produce esa armonía con su mujer. Y así como para que el Kadosh Baruj Hu pueda prodigarnos a nosotros, Sheer, Xut y Oná, que cuando lleguemos a este punto en el detalle vamos a estudiar qué quiere decir que el Kadosh Baruj Hu nos da eso a nosotros, pero así como para que el Kadosh Baruj Hu pueda contar con nosotros y darnos eso, debe contar con nuestra complicidad, debe contar con que sepamos recibir, también nuestras mujeres deben saber recibir para que nosotros podamos darle eso. Y así sucesivamente, es todo un trabajo de armonías, de armonías generadas en complicidad, y jamás en la ausencia de algo, jamás en el enojo. Acuérdense que el enojo es elegía. Uno en este mundo, si quiere ser Kadosh, si quiere ser sagrado, no puede enojarse, porque el enojo es elegía. Así como la tristeza es elegía, y vaya que el enojo y la tristeza están bien hermanados. Y enseña a nuestros sabios que tanto el enojo como la tristeza hayan su raíz en la peor elegía de todas, que es la gaaba. La gaaba, que es el orgullo, el orgullo vano, la vanidad, el inflar el propio ego. Por eso, como hemos estudiado en alguna ocasión previa en algún lado en los últimos días, pero no me acuerdo dónde ni con quién, hemos aprendido que, dice el rey Shlomo, nada menos, a esto no lo dijimos previo a los casamientos, lo dijimos, perdón, pero vamos a agregarlo muy rápido, creo que lo dijimos en el momento sagrado de las bodas. Parece que nos correspondan al rey Shlomo de cómo me conoce el mujer ese señor. Pensemos, pone a mi mujer, a mí me dice menos, la pasión mujer, la pasión, lo da la mierda. Pero en otro lado dice, en el libro de Miesley dice, dice qué mi mujer, visits más amor, lo dató. A yo mujer, a yo a su mujer, a yo bien ¿Qué hay en una frase que no hay en la otra? La palabra ani, la palabra yo Motze ani, a yo yo A la mujer más amarga que la muerte Es porque empecé diciendo yo Si empiezo diciendo yo Y a mí no me mueven de acá Y lo primero que tengo que hacer Para asegurarme de tener una vida tranquila Me casé, ahora hay que doblegar a la mujer Enseñarle quién es el que manda Entonces Es más amargo que la muerte Eso, las mujeres se rían Y los hombres empiezan a pensar en serio Las mujeres saben cómo lograrlo Y los hombres conocen de haberlo sufrido en general Pero eso es porque dijimos ani Dijimos yo Yo, 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 yo Y no tenemos que decir yo, yo, yo Tenemos que decir tú, tú, tú Y no decir tú para decir tú tienes la culpa Decir tú para decir yo a ti te amo Y yo a ti te quiero dar Y eso recíprocamente No, no mi amor, pero ahora yo te quiero dar a ti No, 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 yo te quiero dar a ti Eso es lo que genera un matrimonio perfecto Ya no me va a ir No, no, pero a mí me importa que tú seas feliz No, pero mi vida, pero yo quiero que tú seas el feliz Bueno, está bien, hagamos un acuerdo Seamos felices ambos Ya que estamos Esa es la diferencia entre Quien haya a la mujer Algo más amargo que la muerte Y quien Ayó a la mujer y por consiguiente Ayó el bien En estos días, mañana o pasado Cuando logremos llegar a la ensalada Y a esta cuarta cualidad en su detalle Tenemos mucho para abundar en el tema ¿Cuánto llevamos? Para después dejar tiempo Para hacer preguntas y fines ¿Alguien sabe? Una hora y media Nos quedan dos, tres horas Vamos bien Vamos entonces a tratar de completar Aunque sea el PASUC Y mañana vamos a empezar a trabajar en el detalle Bueno, si ustedes quieren Acompañarme mañana también La siguiente cualidad de Akadosh Baruj Hu Que tenemos Y recuerden que todo esto Que estamos viendo apenas por arriba ahora Son las cualidades que nosotros Tenemos que imitar de Akadosh Baruj Hu Porque fuimos creados Betzelem Con el Telem Con la semblanza Con la impronta de Akadosh Baruj Hu Con su estructura Y por consiguiente Tenemos la capacidad De así como en aquellas proyecciones Que nos hacían hacer en dibujo En el liceo En que teníamos una línea que divide Y dos dibujos que parecen completamente distintos Uno arriba y otro abajo Pero en realidad son los mismos puntos De los mismos que estuvimos copiando Solo que uno se ve de frente Y otro se ve de arriba Por ejemplo ¿Saben de qué estoy hablando? Alguien que entienda de eso Mejor que yo debe haber Con el ayudante arquitecto Arquitecto Yo la verdad en dibujo en el liceo Me contaba hacer las láminas Porque estaba ocupado en otra cosa Pero conceptualmente Llegué a enterarme de eso Eso es lo mismo Tenemos Akadosh Baruj Hu arriba Y tenemos que tirar punto por punto Hasta lograr el mismo dibujo Nosotros Luego dice Lo hejizik la'ad apó Lo hejizik la'ad apó Apó es af shenó Af es nariz Pero en realidad acá no vamos a hablar de nariz Cuando se habla de af Es el enojo El enojo se refleja en la nariz De alguna manera En otro contexto podemos Por no nos estudiar Qué es lo que pasa con cada uno de nuestros órganos Y qué es lo que reflejan y demás Bástenos ahora de decir Que cuando decimos apó Que su traducción literal es nariz Su nariz Estamos refiriendo a su enojo Lo hejizik la'ad apó Quiere decir No retiene para siempre su enojo ¿Se entiende qué quiere decir eso? Esto es fácil Esto no es fácil Incluso a veces Sin que nosotros hayamos corregido Lo que hacíamos A todos los muses de carga De ir debilitándonos o no De ir licuando De ir abriéndonos más puertas Que no nos ganamos Pero abriendo Por lo dado de que ahora en realidad Aunque no hemos empezado a corregirnos Pero de pronto Después de un tiempo ya de De seguir mal Bueno ahora capaz que somos capaces de corregirnos Ni hablar si nos corregimos Si nos corregimos seguro que no continúa con su enojo Ustedes seguramente En esta de las cualidades De Cudis por Jú Saben interpretar muy rápido Cómo se proyecta eso en nosotros Es de las figuras más fáciles de proyectarse Yo supongo que a alguien más que a mí Le habrá pasado Tener el recuerdo de alguien Que hace 20 años O 30 años De pronto nos enojamos por algo Ya nadie se acuerda por qué Y nos quitamos el saludo De alguna manera Dejamos de saludarnos Y pasa de alguna manera Que hoy día De vez en cuando nos cruzamos en la calle Nos cruzamos en algún lugar O tenemos amigos en común Y por una suerte de inercia estúpida Ya nadie se acuerda de nada Pero seguimos sin saludarnos ¿Les suena? ¿Conocen algún caso así? Este Y eso es tan horriblemente frecuente Yo a los que yo tuve Yo tenía un único caso así Este Que duró Duró mucho Duró Casi 20 años Alguien con quien nos queríamos mucho Y que yo nunca entendí Por qué un día Hace como 24 o 25 años Vino furioso Hasta donde yo estaba En un campamento que compartíamos Y me escupió Y me gritó algo que no entendí Era alguien con quien nos queríamos muchísimo Y desde ese día Se dio que 20 años No nos hablamos Él no me miraba a mí Yo no lo miraba a él Yo me había quedado con las ganas De entender que había pasado Pero como tampoco teníamos Mucha gente en común Y los encuentros Eran fortuitos Cada 4 o 5 años O algo así Que de pronto Resultaba que estábamos sentados En el mismo café En esas distintas Con gente distinta Y cosas así Nunca se dio Hasta que Barujas Después que pasaron 20 años Un día En una visita mía A mi país Que me vio nacer Nos encontramos En una señadura Y nos sonreímos Primero de lejos Y después nos acercamos Y nos dimos un abrazo Y ninguno de los dos Comentó nada De lo que había pasado 20 años antes No, somos amigos Lo queremos Al fin y al cabo Al cabo de un rato Él me propuso Ir a hacer un asado A su casa Y fuimos Y nos pasamos 8 o 10 horas Poniéndonos al tanto Venciendo botellas de vino Y comiendo buenas carnes Y Barujas Somos grandes amigos De nuevo Pero muchas veces A la gente no le pasa eso Y no se da cuenta Y una pena Por esos 20 años Y eso que pasa En grande A veces pasa en chiquito A veces hay malentendidos Dentro del hogar De cualquier tipo Y uno se va gruñendo Para un lado Y uno se va gruñendo Para el otro Y uno empieza a manejar Y no, ¿y por qué me contestó así? ¿Por qué me dijo esto? Y fíjate Y de pronto A veces pasa Es terrible Pero a veces Marido y mujer O papá e hijo No se hablan tres días Son una semana No se saludan Por algo por el estilo Están refunjoneando Y por algo que Lo único que hay que hacer Si no tiene claro Donde está y quién es Va a decir A ver, pará ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué gritamos? ¿Qué te hizo sentir mal? ¿Por qué estabas mal? Y a veces pasa Por cosas tan fútiles A veces pasa meramente Porque uno no entiende Lo que dijo en otro Eso personalmente Me pasa de cada rato Con mi señor Sobre todo Cuando estamos A tanta distancia Y por Skype Se oye horriblemente mal Yo trato de hablar Con ella por Skype En este aparatito Que está conectado a internet Para no gastar Excesivo dinero Y claro Y a veces Yo digo una cosa Y ella entiende otra Y ella me dice una cosa Y yo no entiendo nada Y a veces incluso Es por no entender No por entender mal Por no entender Uno se empieza a impacientar Y uno se empieza a impacientar Y termina Con la tentación De enojarse Es todo un trabajo No hay nadie No hay nadie Que esté a salvo de eso Hoy nos pasó Teco a Yuramit De testigo Fue una cosa muy loca Mi señora llamaba Y llamaba Skype No me entendía nada Yo estaba Algo allá Percibiendo a Javerio O tratando de comer O haciendo esto Y todo el tiempo Sonaba Skype A toda marcha Y claro No se entendía nada Yo le decía Mi amor por favor Llamame el teléfono De la casa Y ella no entendía Lo que yo le decía Y yo le hablaba en hebreo Y le hablaba en español Porque de repente decía Yo le estoy hablando en español Y si oye mal Y no me va a entender Lo que le digo Y se le hablaba en hebreo Y él seguía llamando Skype Hasta que finalmente Llamé yo por teléfono Y le dije Llamame al teléfono Haceme el teléfono Y creo que ya estábamos Los dos impacientados Yo decía ¿Qué le pasa Que no me entiende Y que no me habla? Y yo decía ¿Qué pasa que no entiende Que me tiene que llamar al teléfono? Y a veces A todos nos pasa Y hay que saber Tomar perspectiva Y Ya está Sí Hay la tentación De enojarse Por un instante Por cualquier cosa Bueno ya está Tuve la tentación Incluso me enojé 4, 5 4, 3, 2, 1, 0 Y hasta allá No me enojé más Si al fin y al cabo Se trata de alguien De quien amo Lo que estoy hablando ¿Qué es eso De enojarme? Seguimos ¿Por qué Es que Lo he Haceme el teléfono Porque Haceme el teléfono Porque tiene Voluntad De Jeze Porque al fin y al cabo Lo que él quiere Es Jeze Lo que él quiere Es bondad Es piedad Es magnanimidad Ese es el ticún De la creación Es el ticún nuestro Entonces ¿Qué podría ganar Con mantener el enojo? Con mantener el enojo Cuando él quiere Verlos felices Y sonreír Lo mismo Con un marido Respecto de una mujer Una mujer Respecto de su marido ¿Qué provecho Podemos sacar del enojo? Con un amigo Con otro amigo Cuando lo que yo quiero Es sonreír Cuando yo lo que quiero Es sentirme feliz ¿Qué puedo ganar Con que mi enojo Se mantenga Por más de un minuto? Mi orgullo Nada más Entonces si es mi orgullo Sabotá zará Es idolatría de mí Es gadabá Es esa energía De la que estábamos hablando Pero no Si yo aprendo A bajar el Sabotá Si yo aprendo A bajar el aní Aprendo a bajar Ese aní Que se pone adelante De todo Ese aní Que exige que No me llamaron Por un título Me están faltando El respeto No me rindieron En horas Qué cosa terrible No me sirvió No a mí primero Se imaginan Que tal y como No me van a salir A mí primero ¿Qué se cree? Cuando yo estoy así Está todo muy mal Siempre Siempre estoy Tendiente al enojo Y otra vez Me hizo esto No, no Pero no te lo hizo Por mal Nadie Ni él a vos Ni ella a ti Al fin y al cabo Todos nos queremos mucho Entonces No tengo nada que hacer Con ese enojo Porque tiene voluntad De jeser A cada uno Y ya estamos Bueno no No estamos terminando Estamos como en la mitad Pero vamos a acelerar Un poquito La lectura del paso Que mañana A vez de ayer Vamos a entrar En el detalle Y con ayuda Del creador Vamos a lograr Avanzar un poquito En el detalle Que sirva la muestra Para después Seguir estudiando Juntos Desde Coli Serente B Y completar el paso Y completar el estudio Aunque sea Cambiar el pasaje Y quedarlo en las dos semanas No puede durar Ya es un viaje Miral Dice Yashubi Rahameno Retornará Para extender Su misericordia Sobre nosotros De vuelta Tanto el creador Hacia acá Nosotros hacia acá Y acá hacia acá Es en todos los sentidos Esto Yhbosh Abonoteinu Conquistará Nuestros Abonot Que es conquistar El Abon El Abon Es aquello que dijimos Que es la verdad La transgresión Producida por Una distorsión En el pensamiento Conquistar eso En términos literales Lo primero Que se me ocurre a mí En menos Como interpretación correcta Es que va a conquistar Ese pensamiento Torcido nuestro Y nos va a dar Las herramientas Para enderezar Para comprender correctamente Siempre y cuando Lo que nosotros queramos Sea la verdad Porque ayer nos da Son lo que nosotros La verdad queremos Lo que nosotros pedimos El que pide mal Lo ayuda en A ir hacia el mal Pero el que pide verdad Y se equivocó Y sigue queriendo verdad Tenemos Yhbosh Abonoteinu Va a conquistar Nuestros Abonot Va a conquistar Nuestras obligaciones Va a licuar En bien Lo que hicimos mal Y nos va a ayudar A enderezar El pensamiento Torcido Para que lo que fue mal Ahora sea bien Betashlich Bimtsulotiam Kolhatotam Miren que belleza Betashlich Bimtsulotiam Que arrojarás Ahora esto ha dicho En segunda persona Ya no en tercera Y eso va a merecer Que nos lo hicimos Bimtsulotiam Las profundidades Del mal Donde ya no se encuentre Donde ya no se pueda Sacar hacia arriba Kolhatotam Todos sus pecados Sus jataim Que era el primer nivel Que dijimos Todas las mitzvot Que Sin darnos cuenta Olvidamos cumplir Sin darnos cuenta Incluye que Deberíamos habernos Ocupado De aprender más Para así darnos cuenta Y no nos ocupamos De aprender más O sea en realidad Tenemos culpa Es hecho inocentemente Porque No sabemos Pero tenemos culpa Por no saber Que es arrojar Bimtsulotiam El juicio Donde ocurre Allá en lo alto Quien opera El juicio Viene un mecatreg Viene un fiscal La mejor traducción De mecatreg No es fiscal Sino el cagüete Aquel que va Y le dice Le dice el creador Viste lo que hizo Furano Y vos le seguís Dando cosas buenas Entonces viene Del otro lado El defensor Dice No Pero también Hace cosas buenas Se equivocó En eso Entonces Para que el mecatreg Ni siquiera Llegue a disponer De esa información Para venir A cocinar Entonces ¿Qué va a hacer? Bittashvich Bimtsulotiam Arrojará El fondo De los ovismos Bajo el agua Donde el mecatreg No llega Para agarrarlo Ahí es donde Va a arrojar Todos los pecados Y entonces Cuando llegamos A este punto Recuerden Que estamos hablando De nosotros De nuestras cualidades Titen Ancestros Hablamos del ancestro De esta acción De ahora Y el jesed De Abraham Igual que Esto de Jacob Ashermeshvatara Aboteinum Meikedem Que juraste A nuestros padres Desde los tiempos Que queden Desde los primeros días Y a mí La A mí el miedo Que me inspira En los hostesos Este Me hace decir Que Javarín Primero les agradezco Que me hayan soportado Hasta esta hora Hablando de todo esto Espero Espero que Que bueno Ya Aún si no haya sido Disfrutable Al menos Será sido Algo enriquecedor Invito a todos Los que se animen A seguir mañana Ahora entrando En el detalle Y por lo pronto Sugiero que si alguien Tiene Preguntas Comentarios Sugerencias A versiones Verbales Como máximo Etcétera Es ahora el momento De llevarlas a cabo Y Naturalmente Pobre del que se escape Antes de que cantemos En serio De vuelta Ayer Con vuestro permiso Lejaim Amén Es más Tenemos un Lejaim Programado Para antes De volver a cantar De modo que Si Si los anfitriones Están de acuerdo Podemos empezar A alistarlo Mientras Pasamos al área De preguntas Y comentarios Y demás Así de hecho Las cosas van a ser Menos duras Cuando lleguen Esta misma A ver y me verán ¿Cómo? Siete No, pero hoy Digo, tú te diste cuenta Teníamos que armar La batería No es lo mismo Para mañana La batería A ver No está armada No está armada ¿Voy a playa? Señores No me digan Yo no me voy a creer Que fui tan claro Me voy a creer Que realmente Se durmieron todos Si nadie tiene nada Que preguntar Si nadie tiene nada Que preguntar Eh Rato Que Algo que Leí Dice que Párate Y hablo mucho más fuerte Si te escuchan todos Poder ¿Por qué? No me voy a creer No me voy a creer ni hogar en Carbiel durante el último año, que todos ellos han podido disfrutar el precioso cuadro que recibió de regalo tuyo, que reina sobre tu cuarto de huelped. Ahora sí te pregunto, por favor. Te sacaron el micrófono, así que por favor, párate y edita. Leía yo el comentario de que la palabra Bereshit es con la Bait, porque era con esa letra y no con la letra. Y es porque exactamente esa letra tiene una parte que es, digamos, abierta. Es decir, que esa parte que está abierta es la parte de la misericordia del eterno. Es un buen brauche, diciendo. Alguna vez hemos hablado de eso, pero ahora no nos vamos a tomar dos horas para hablar de eso. De todos modos, la Bait está abierta hacia donde sigue el texto y está cerrada hacia atrás, porque no tenemos acceso, no tenemos capacidad de concebir lo que hay antes, lo que hay en la Aleph. Por eso empieza con Bait. Y porque el mundo que se va a crear a partir de Bereshit es un mundo dual, Shamaim Baalitz, cielos y tierras, fenomenos y tierras. Todo empieza con la Bait. Y la Bait es la casa. El nombre de la letra Bait, Bait, es casa. Se arma el hogar con la Bait. Y bueno, podemos abundar muchísimo al respecto. Creo que en algún lado lo hemos hecho y te prometo, Blinder, que voy a intentar que David se acuerde donde hablamos de eso. Interocuente. ¿Te acuerdas donde? No, no, pero seguro que lo hice antes. ¿Te acuerdas donde habrá? Ah, bueno, cuando David se acuerde, me lo va a notificar a veces. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Perdón, ya que estamos en ese tren, tengo fotos que testimonian un boomerang arriba de mi escritorio, que nos ha sido increíblemente útil para lo que tratamos de aprender y de enseñar. Y que para todo quien desee disfrutar de un boomerang por el estilo, le recomiendo hablar con el amigo Iván aquí, que hace magia con esa artesanía. Y encima amarillo, como si hiciera falta más. Este, todos hemos entendido todo. Bueno, Javarín, entonces vamos a cantar. Este, pero espera, no es lo que se toca, tenemos vodka solo nosotros, eso es un mensaje. ¿Cómo procuramos que haya lejail colectivo? Eh, sí, en realidad tendríamos que todo solo lejail por un boquitito, aunque sea, ¿verdad? Si sigue sirviendo de este tamaño, digo, necesitas cien botellas. Yo digo, mientras se empieza a servir el lejail, vamos a perder tiempo y empezamos a cantar. No huyan, Javarín, no huyan, no huyan, hay que cantar. Ayudadme, yo no tengo cuerda con carne, Javarín. A ver, Javarín, qué bueno, ven aquí, va a ser más fácil. Javarín, nos ayudan todos ahora que todos sabemos cantar. Vamos a producir un poco más fácil. Sí, sí. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 5. 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Gracias! 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 mañana. Olvidé mencionar que para quienes estrenen en casa o tengan un lugar para decorar las paredes, etc., hay unas fotografías artísticas de Yerushalay maravillosas allí en tela, hechas por Yon Ababi, que es un talmit jajam de origen argentino y un fotógrafo exquisito que vive en Yerushalay y se ha dedicado en su profesión fundamentalmente a llevar la imagen de Yerushalayim a todo quien desee tener a Yerushalayim cerca. Y es una mitzvah como vimos en las bodas, tener presente todo el tiempo, que bueno, estamos pendientes de reconstruir Yerushalayim y es bueno que haya algo que nos recuerde Yerushalayim todo el tiempo en nuestras paredes. Por eso fue que cargamos todas estas telas para aquí, para que todo quien quiera tener algo de Yerushalayim en su pared también pueda disponer. Yerushalayim, que sea por mucha brajá, primero que nada para todos los recién casados, para todos los que quieren a los recién casados, para todos los que bendecimos y queremos a los recién casados, para todos los aquí presentes y para todos aquellos a quienes nosotros amamos bendecir. Que sea de mucha brajá y sigamos aprendiendo juntos y compartiéndolos y reproduciéndola para atraer la geulá que se llama Tejhefumiyanmamash, enseguida y ahora mismo. De jayde. Tejhefumiyanmamash, enseguida y sigamos aprendiendo. Bueno, gracias por haber estado aquí. Supongo que podamos parar y seguir viviendo, pero bueno, que no va a ser que voy a parar para todos. Seguir bien?